Hacia las dos de la tarde, un hecho alteró la tranquilidad de los uniformados que se encontraban dentro del comando de policía del Magdalena Medio al encontrar sin vida a uno de sus compañeros, quien al parecer se habría suicidado en una de las oficinas ubicadas en el comando operativo de esta entidad. El uniformado, quien llevaba cuatro meses vinculado a la Policía Nacional, fue identificado como Jonathan Becerra, de 22 años de edad. El joven patrullero ingresó a la policía en el 2019 y estaba adscrito a la dirección de carabineros del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Y era oriundo de Dutama, Boyacá. En el momento de su deceso, según información, se encontraba en una de las oficinas y fue hallado por otro compañero. Al parecer se habría suicidado disparándose con su arma de dotación. El cuerpo de Jonathan fue llevado a medicina legal. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado frente a este hecho. Se pudo conocer que se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para conocer las causas y el porqué de esta decisión. Se está igualmente a la espera de la llegada de sus familiares.